El Pentágono amenaza con bombardear objetivos iraníes en Oriente Medio. Estados Unidos podría intensificar los ataques contra objetivos vinculados a Irán si continúan los ataques contra las tropas estadounidenses en Irak y Siria. Así lo afirmó el secretario de defensa estadounidense, Joy D'Austin, durante una conferencia de prensa en Seúl. Austin destacó la disposición de Estados Unidos a tomar medidas decisivas para proteger a sus tropas. Estos ataques deben cesar y, si no cesan, no dudaremos en hacer todo lo necesario para proteger a las tropas. Dijo Austin, comentando la situación actual en la región. El anuncio se produce poco después de que el Departamento de Defensa de Estados Unidos anunciara que estaba realizando ataques aéreos nocturnos en el este de Siria. Estas acciones fueron en respuesta a ataques contra fuerzas estadounidenses y aliadas respaldadas por grupos iraníes. Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica Irán preparado para todo ante expansión de guerra israelí. Un alto comandante del Cuerpo de Guardianes reitera que Irán está preparado para todos los escenarios, si la guerra de Israel contra Gaza se expande. Respecto a la reacción de Irán, si la guerra se expande hasta incluir el Líbano y el movimiento de resistencia islámica del Líbano, Hezbollah, el comandante de la División Aeroespacial del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, el general de brigada Amiralía Yisade, ha enfatizado este lunes que la guerra se ha expandido y el Líbano está participando en ella, pero puede expandirse aún más, y aun cuando las condiciones a futuro son ambiguas, Irán está preparado para todas las circunstancias. En referencia a los recientes mensajes de Washington a Teherán de que no busca escalar el conflicto en la región en medio de la guerra israelí en Gaza, el alto cargo iraní ha aseverado que los estadounidenses enviaron mensajes a la República Islámica de Irán en los que usaron el lenguaje de la súplica y ha recordado que Irán es la principal potencia de la región y nadie es capaz de amenazarlo. Los estadounidenses no nos amenazan, sino que envían mensajes de solicitudes, e Irán no está en posición de permitir que nadie lo amenace, porque estamos en la cima de nuestro poder y nos hemos preparado para todas las situaciones, ha insistido. Los comentarios se producen en medio de preocupaciones de que la guerra en Gaza pueda extenderse a otras partes de Asia Occidental, donde los grupos de resistencia han advertido que podrían atacar los intereses de Estados Unidos en la región debido a su apoyo al régimen israelí. Bases estadounidenses atacadas más de 50 veces en un mes. Desde mediados de octubre de este año se han registrado más de 50 ataques contra bases militares estadounidenses ubicadas en Siria e Irak. La mayor actividad de bombardeo se observa desde grupos chiítas respaldados por Irán en Siria. Particularmente relevante fue el bombardeo de una base militar estadounidense en la zona del mayor yacimiento petrolífero, El Omar, situado al este de la ciudad de Deir Esor. Recientemente se han registrado aquí cuatro ataques, lo que pone de relieve las crecientes tensiones en la región. Estos ataques fueron una respuesta a ataques aéreos anteriores de Estados Unidos contra posiciones de grupos chiítas. La situación en la región sigue siendo tensa, ya que la frecuencia y la intensidad de los ataques contra las tropas estadounidenses siguen aumentando, lo que indica una intensificación del conflicto y un posible mayor deterioro de la situación. Moscú acusa a Estados Unidos de paralizar al Consejo de Seguridad de la ONU a pesar de la crisis en Gaza. El Ministerio de Exteriores de Rusia aseguró que Washington mantiene trabado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en momentos en que este organismo es crucial para intentar detener la crisis humanitaria en la franja de Gaza, provocada por los ataques israelíes en contra del enclave palestino. Aunque la mayor parte de la comunidad internacional exige un cese al fuego inmediato en Gaza, Estados Unidos se mantiene en su postura de seguir respaldando a Israel, a pesar de que este país no ha distinguido los objetivos de sus agresiones, provocando la muerte de más de 11.000 personas, la mayoría civiles, según cifras de las autoridades sanitarias locales, controladas por Hamas. En ese sentido, Moscú recordó que todos los representantes de la ONU piden unánimemente un alto el fuego humanitario inmediato que ponga fin a este castigo colectivo inhumano y al sufrimiento de niños, mujeres y ancianos. El Consejo de Seguridad de la ONU, como principal órgano para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, está llamado a tomar una decisión en este sentido. Sin embargo, hasta ahora el Consejo de Seguridad ha sido incapaz de cumplir su mandato directo y permanece paralizado como consecuencia de la postura de un país. Estados Unidos, señala la Cancillería rusa. El gobierno de Vladimir Putin recordó también que Washington rechazó sucesivamente dos proyectos de resolución, uno ruso y el otro brasileño, que exigían un cese al fuego humanitario. Los estadounidenses votaron en contra de la resolución de la Asamblea General de la ONU, aprobada por abrumadora mayoría, sobre protección de los civiles y respeto de las obligaciones jurídicas y humanitarias, se lee en un comunicado oficial. En cambio, dijo la Cancillería rusa, el país norteamericano intenta imponer a las delegaciones del Consejo de Seguridad una resolución que permita a Israel continuar su barrido militar de la Franja de Gaza, sus incursiones forzadas y sus ataques arbitrarios contra Líbano y Siria. Aquí terminan los gestos humanitarios de Estados Unidos, afirma Moscú, añadiendo que existen ejemplos como Afganistán, Irak, Libia y Siria, en donde Washington realizó ofensivas a gran escala bajo el argumento de luchar contra el terrorismo. Según las autoridades rusas, Israel, como potencia ocupante, no tiene tal derecho con respecto al territorio palestino ocupado, sino que es plenamente responsable de observar y cumplir sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario, incluidos los convenios de Ginebra de 1949. Y es que aunque la ONU y numerosos países han pedido a Tel Aviv que termine con sus agresiones o que acceda a una pausa humanitaria, el gobierno de Netanyahu sigue con paso firme en sus ataques e incluso este 13 de noviembre Israel aseguró que estaba por tomar la ciudad de Gaza, ya que Hamas había perdido el control de esa zona y sus combatientes huían al sur del enclave palestino, según las autoridades del país hebreo. Gracias. 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 Gracias.